¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Vaya! ¡Ahhhh! ¡Buy báí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Torre! ¡Torre! ¡Piro o apir! ¡Piiiiiir! ¡Abier! ¡Abier! ¡Mmm! ¡ействerto! ¡Guys ahí atras! Jreme chardai ¡Ahichan estajeaday para así ! ¡Hayleyس veel! No, 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 no. Mejor ayer el ruido, hasta ahora el chino. Otre. 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 Mejor ayer. Tocie. Not really? No, no. Otro. Gracias.